Hola, soy Agustín Sández y apoyo a la Fundación Juliana Gómez. Un abrazo grande. Hola, soy Facu Roncaglia y apoyo a la Fundación Juliana Gómez. Hola, soy Nico Valentini y apoyo a la Fundación Juliana Gómez. Hola, les habla Pola Aranda. Quería decir que apoyo a la Fundación Juliana Gómez. Hola a todos, soy El Chango y quería apoyar a la Fundación Juliana Gómez. Y bueno, le mando un besito grande a toda la gente y bueno, nos vemos. Hola, soy Miguel Menentiel, apoyo a la Fundación Juliana Gómez. ¡Ajá, marco!